que sacan fotos o quien sabe, lo van a ver mal, pero el tema de no concentrar o eso, inclusive sería hasta un ahorro para el club, o sea, un ahorro, una plata que se ahorra en momento concentrado. Y lo digo a boca llena, yo no voy sano. Y cuando puedo me los tome, me los sigo tomando. Porque a mí nadie me da para tomarme. Si nunca lo estoy diciendo en algo, yo estoy diciendo que yo no sería capaz, y está a la hora que no soy capaz de volarme una concentración. No lo soy. Y todo el mundo cree que se acercan. Bueno, para la gente que está aquí. No, y yo tomo y seguiré tomando. La gente que está aquí, la gente que está aquí, les voy a decir una cosa. Yo lo dije hace un rato, no sé si lo escucharon. Yo me tomo lo mío también. A mí me encanta mi trago, me encanta mi rupa, me encanta mi salsa. Es que eso no tiene nada de malo. ¿Qué? Porque somos futbolistas. Somos jugadores de fútbol, pero somos seres humanos. Si ustedes supieran las veces que yo me encontré a Rooney en Manchester chupando, a Gerard subido en la barra, moleando la camiseta. O sea, esa gente son seres humanos. Es que eso no tiene nada de malo. Son pocos los futbolistas que yo conozco que no toman. Son pocos, muy pocos. Y eso. Contaditos. Y eso. Todos toman. Todos toman. Es que es un tema que eso.